Radamel Falcao García tiene 28 años de edad, actualmente es jugador del Mónaco y tras una lesión ocurrida en el campeonato francés se puso en duda su participación en el campeonato del mundo para el que con sus goles fue prácticamente el bastión principal Muy triste que Falcao se pierda la Copa del Mundo porque fue goleador colombiano en las eliminatorias con 7 anotaciones, con 7 goles sobre él se soportó gran parte del peso del equipo en los momentos más difíciles como en aquel partido ante Chile, el partido ante Uruguay Hoy Colombia entera lamenta que Falcao no vaya al Mundial y aunque según los conocedores no se podía esperar de él una actuación brillante por no estar completamente recuperado hay otros que opinan que su presencia habría sido fundamental para las aspiraciones cafeteras en el certamen más importante del fútbol mundial que comienza en los próximos días A Radamel Falcao García se suma a la lista del defensa Luis Amaranto Perea y del jugador Luis Fernando Muriel quienes tampoco serán de la partida ni de la cita mundialista en Brasil 2014 José Néstor Pekerman, como no se le ve usualmente, se mostró bastante afligido al dar la noticia de la gran baja para los colombianos a Radamel Falcao García quien no asistirá a Brasil 2014 en Bogotá, Colombia Allí es hit vaquero